Las invitaciones de la boda, además de caracterizarse por ser el primer acercamiento que los invitados tendrán con el gran día, son el elemento que se encargará de comunicar todo lo relacionado con tan importante evento. Hola, soy María José y para que sus invitaciones sean perfectas, les presento cuáles son los errores más cometidos. Tome nota antes de mandarlas a hacer, ya que una vez que lo hagan, no habrá marcha atrás. El error número uno de las invitaciones de la boda es no mandarlas a hacer a tiempo. Sean precavidas tomando en cuenta que las tendrán que entregar dos meses antes si la boda será en el mismo lugar en el que viven los invitados o tres meses antes si será en una localidad distinta para que puedan organizar sus traslados y hospedaje. El error número dos de las invitaciones de la boda es que no armonicen con el estilo de la boda. Por ejemplo, si su boda será de etiqueta rigurosa, entonces tendrán que optar por un diseño simple y clásico. En cambio, si será más relajada, entonces pueden elegir uno más original. El error número tres de las invitaciones de la boda es, por quererse ver muy creativa, escoger una tipografía que le cueste trabajo leer a los invitados. Mejor váyanse por lo sencillo. El error número cuatro de las invitaciones de la boda es poner en ellas información extra, en otras palabras, inservible. Como frases, pensamientos, oraciones y esas cosas. Las invitaciones tienen que ser claras, directas y concisas, así que limítense a poner los datos principales, es decir, la fecha, la hora y el lugar en el que se llevará a cabo la ceremonia o el enlace de los novios. El error número cinco de las invitaciones de la boda es olvidarse de la información complementaria. ¿A qué me refiero? Primero, adentro de ellas tendrán que incluir el número de boletos por invitación, con los siguientes datos. Información de la recepción, la etiqueta, un teléfono para que puedan confirmar su asistencia y si será sin niños. No lo olviden. Segundo, incluir un mapa, la o las opciones para los regalos de boda y si será una boda fuera, opciones de hoteles para los invitados. Y finalmente, el error número seis tiene que ver con la rotulación de las invitaciones de la boda, es decir, a quién va a dirigir. La rotulación tiene que ir descrita en el sobre. Por favor, nada de etiquetas pegadas. Si es una pareja casada o que ya viven juntos, sin importar si la invitada es su amiga, se pone Señor XX y Señora. Si es para una amiga o amigos solteros, se pone Señor o Señorita XXX. Y si es para una familia, se pone Señor XX y Familia. Novias, es fundamental que manden a hacer sus invitaciones con alguien formal para evitarse sorpresas y que les den una muestra, por ejemplo, para corregir errores, antes de mandar e imprimir las que serán las originales. Me despido, no sin antes pedirles que si les gustó el video, no dejen de darme like. Si todavía no lo han hecho, den clic en suscribir. Síguenme todos los días en el blog de mariajosé.com y en mis redes sociales. O también, si tienen alguna duda o quieren que hable sobre un tema en especial, mándenme un mail a mariajosé.com. ¡Hasta la próxima! ¡Besos!